Yo creo, compramos toda la crema que había y no habrá más hasta que ordeñen a las vacas mañana. ¿Qué tal, Juegos? Yo soy Luz y hoy tenemos un increíble capítulo, una segunda parte abriendo los sets de Playmobil de Spirit. Así que no se despeguen porque comenzamos. En esta ocasión, Juegos Amigos, tenemos a las bozas de doblaje que nos van a acompañar a abrir estos sets de Playmobil. Ya tenemos un primer capítulo donde armamos la casa de esta niña tan maravillosa que es Loki, que ya nos acompañó Monserrat para armarla. Busquen ese capítulo, está maravilloso. Y en esta ocasión nos acompaña Andrea para abrir y armar el set. ¿De quién, Andrea? De Abigail. Es maravilloso, es súper divertido. Pero ahora sí, cuéntame, Monse, ¿de quién es este set? Aparte de que es tu apá. Es de mi apá y trae sus dos corceles y su carreta. Entonces, pues vamos a ver el set nuevo de mi papá. Y por este lado, aquí tenemos a Abigail, por supuesto, con Boomerang en su establo. Entonces, vamos a hacer el unboxing, vamos a abrirlo y vamos a platicar de la serie. Que mejor que con las voces detrás de ella en español. Así que no se despeguen, Juegos Amigos. ¡Juegos Amigos! Y bueno, Juegos Amigos, ya están armados los sets. Fue muy divertido, voy a recordar, armar y experimentar por primera vez, diría Andrea. Sí, porque yo no jugaba armando cosas. Era más niña de muñecas, yo creo. No, tampoco, todas mis Barbies de la infancia siguen cerradas, wow, cerradas en un estante. Ahorita tenemos estos dos sets de Playmobil, que amo Playmobil por la cantidad de detalles, cositas y la funcionalidad que tiene, porque pues aquí tenemos a Boomerang con Abigail. ¿Qué es lo que más te gustó? Yo tengo muchos detallitos que me fascinaron, pero en tu caso, Andrea, ¿qué fue lo que más te gustó? Lo que más me gustó fue la cubeta, porque tiene agua, tiene agua, y si parece agua. Y yo no sabía que era la cosa azul y es agua. Está increíble y también la sanaba. Todas las puertas se abren y se cierran y aquí trae la cadenita, justamente, vamos a ver. Abre y cierra la puerta con la cadena, o sea, vean qué maravilla. O sea, las puertas de acá también abren y cierran y traen seguro para que ya cierre, se ve bien. Lo que dice el agua, la zanahoria, la manzana, o sea, cuántos, cuántos detalles trae para que lo peinen. O sea, su cepillito está hermosísimo, me encanta. Y por este lado, manzana, también tenemos el cep. Gracias a Dios, esto ya venía medio armado, entonces fue un poco más rápido. Pero, pues bueno, aquí vemos a los dos caballos del papá. Lo que me gustó mucho fueron los pequeños mapaches, que bueno, aquí ya los bautizaron y que uno es rocket y otro es racún. También está muy padre, que tiene su propio comida ya para la fogata y la fogata tiene los pequeños fuegos, no se preocupen, es muy seguro. Los fuegos, el detalle de que ya está, lo ponen en su troncita, aquí. Pues ya los juntas y miren, ya, eso es una buena parrillada. Y de este lado tenemos también lo que es este, toda la carreta, pero muéstrales todo lo que trae. Tiene equipajes o valijas o como le quieran llamar y cada una de ellas abre. Entonces, así. Y también, como si recordarán o vieron el episodio de la casa, vean el episodio de la casa que también está muy, muy bonita. Tiene sus escondites secretos, muchachos. Así que si quieren guardar dinero, joyas o bueno, lo que pueda caber. ¡Ah, mi novio! No había visto esto. ¡Abre! ¡No manches! Yo dije, ya lo había roto. Compartimentos secretos, muchachos. Así ya, una moneda, van ahorrando su arcancilla, lo que quieran. Aquí guardamos una de las varijas para que vean que sí se puede. Ustedes son los encargados de darle la voz a estos personajes. En este caso, pues es tu papá. En la serie, que en este caso es Abigail con Boomerang. ¿Cuál es tu recuerdo de Boomerang? Porque el caballo también es icónico. Boomerang es súper divertido. Me recuerda mucho a mi perrito. Porque tiene, o sea, él tiene emociones y se le ven todos los caballos. Pero Boomerang en especial es súper parecido a Abigail. O sea, se ríen juntos. Y eso es muy adorable. Y a mí me pasa con Flo que de repente las dos estamos en el mismo mood. De hecho, mis amigos siempre me dicen como ¡Ay, es igualita a ti! ¡Es igual de Needle! ¿No? Y por eso me llama tanto la atención que Boomerang y Abigail tienen exactamente la misma personalidad. Son súper goofy y súper así. Y es increíble. Yo, si tuviera un caballo, sería como Boomerang. Esta carreta, ¿tienes algún recuerdo de todo lo que hace? Escenas con su papá tiene pocas, pero sí tiene motivas, ¿no? Una de ellas es cuando se va a comprometer con la maestra. Otra de ellas es cuando se cambian de pueblo. Y pues bueno, yo creo que su papá es de mucho apoyo. O sea, sí estará trabajando todo el día lo que quieran. Pero la verdad se la rifa, padre soltero y así. Entonces, está muy bien. Muchísimas gracias, chicas, por acompañarnos, por armar estos sets. Está increíble. Playmobil está trayendo cosas maravillosas. Podemos decir cosas de licencia de Spirit. Muchas gracias, chicas. Las podemos encontrar en redes sociales. ¿En dónde te encontramos, Monse? Bueno, pues en Facebook me encuentran como Monserrada Alejandra. Y en Instagram como Monse Cerecita. Para que busquen dentro de la trayectoria de Monse, no solo en la serie de Spirit, ha hecho muchas cosas. Y por este lado, Andrea, ¿dónde te encontramos? A mí me encuentran en Twitter, Twitter, o en Instagram y en Facebook, los tres, como Andy Arruti. Para que las busquen. Y muchas gracias a nuestros amigos de Playmobil. En esta ocasión, esto es para entregar su regalo por acompañarnos el día de hoy. Para que te lo lleves a la casa y sigas armando y te vuelvas muy fan de Playmobil. Ya soy, ya soy. Qué bonito, eso nos encanta. Y ustedes, amigos, déjenos sus comentarios, platíquenos si ya han visto la serie. Y pues nos vemos a la próxima con más de Juegos, Juguetes y Coleccionables. Yo soy Luz, muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!